Porque abril se va con aumentos en el combustible, lo que se conocía bien tempranito, lo que otras compañías fue actualizando en el transcurso de esta jornada. Mariana Shell que también aumentará un 3,9% en el combustible, por eso lo sumamos a Carlos Gol, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina. Rubén Suárez, en el regreso de Radio Latina, lo saluda. Gol, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, aumentos en el combustible, ¿cuál es su análisis de esto que se conoció en el día de hoy? Y era previsible. Ya veníamos con un desfasaje del mes de marzo. Acordate que en aquella oportunidad algunas petroleras que trabajan dentro del mercado de combustibles ya habían efectuado aumentos de alrededor del 8, 9%. Sí, y después lo bajaron. Tuvieron que retrotraer sus precios. El argumento en ese momento fue justamente que ese era el porcentaje que debía haber sido el aumento en el mes de marzo para equiparar la paridad de importación. Finalmente el aumento fue un 4,5%, ahí ya quedó un saldo pendiente. La semana pasada se hablaba de que iban a haber aumentos del 10%. Sí, sí. En ese momento nosotros emitimos un comunicado pidiéndole a la compañía petrolera un poco de mesura en el análisis. Esto era cuando el dólar rozaba los 47 pesos, que se hablaba de un aumento de entre el 9 y el 10%. Así es, pero no solo el dólar los 47 pesos, el crudo llegó a 76 dólares. Sí. O sea, en realidad 75,91, el techo en lo que va del año. Claro, claro. Si hubiera aumentado en ese momento el combustible, hoy nos estaríamos lamentando y debiéramos estar bajándolo porque el crudo hoy cerró a 71,50 y bueno, el dólar todos sabemos que también tuvo un retroceso. Entonces, con la volatilidad que está habiendo en ambas variables, era muy imprudente hablar de un incremento del 10% la semana pasada. Sí. Los aumentos son del 6%, YPF el 4%, YELK que mañana aumentará también entre un 3,9% y un 4%, esos son los aumentos establecidos. Sí, sí. Puma también un 4%. Ok. ¿Y vendrán? ¿Cómo continúa esto? ¿Vendrán nuevos aumentos? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo está el sector hoy? Y yo te tengo que dar una expresión de deseo para contestar tu pregunta. O sea, quiera Dios que no siga aumentando. Porque la verdad que dependemos de estas dos variables, que a pesar de ser reiterativo con esto, pero lamentablemente es la verdad, tanto el tipo de cambio como el valor del crudo son dos variables que inciden directamente y si estas dos variables aumentan, el combustible va a seguir aumentando. Por eso, ojalá que no sea así, porque aparte tenemos la otra cara de la moneda, que son las ventas. Ya te damos nueve meses de caída. Entonces, si sigue subiendo el combustible, no le vamos a vender un litro a nadie. Si sigue subiendo el combustible, no le vamos a vender un litro a nadie. Hay cambios de hábitos en el consumo también. Ya la premium es la nafta premium, la que menos se utiliza, la que menos recurre el automovilista, ¿no? ¿Sabes cuánto bajó la nafta premium, las ventas, en el mes de marzo? Marzo. En el comparativo interanual con marzo del 2018. ¿Más del 20? ¿Más del 15? Un 27,8%. Claro. Cifras oficiales de la Secretaría de Energía. Sí. Y eso repercute principalmente en las estaciones de ciudad, las que son eminentemente nasteras. Sí. Cuando se ve una composición de las ventas, y te das cuenta que las naftas representan un 70%, frente a una disminución de ventas de estos porcentuales, la alarma que se prende es terrible. Sí, y lo que uno, por ejemplo, en varios testimonios, en los informes de los que escucha, y que esto lo reflejan en cada una de las estaciones de servicio, en estos cambios de hábito, ¿no? Bueno, recurrir a la nafta común, y muy difícil llenar el tanque, y esto de muchas veces ir a la estación de servicio y cargando de a 300, de 400, 250 pesos, porque es muy difícil llenar el tanque hoy. Yo creo que debería no ser una promo que el que llena el tanque se le paga un viaje de Caribe. Claro, sí. Porque cada vez cuesta más encontrar uno que llene el tanque. Sí. Salvo alguno que esté de viaje en la ruta, y en las estaciones de ruta, y necesita, por una cuestión de comodidad... Bueno, usted es de la provincia de Corrientes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la situación cuando nos alejamos un poquito de la ciudad de Buenos Aires con el precio del combustible? Usted que conoce muy bien el interior. Siempre en el interior el precio del combustible fue mayor de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Siempre, históricamente. Hay una cuestión de logística que tiene una fuerte incidencia para que sea así, y también es una decisión comercial de la propia compañía cotonera. O sea, siempre los precios, lo más cerca posible de los puntos de despacho, es decir, de las refinerías, siempre son más baratos. Claro. En el interior sufrimos esas consecuencias, sobre todo el NOA. Hoy el NOA es la zona más cara del país. En algún momento lo fue el MEA. Y bueno, hoy le cedimos ese lugar a nuestro colega del NOA. Sí, sí. Pero bueno, es la realidad. Carlos Gó, el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes y a las órdenes, como siempre. Y los tenemos consultando, seguramente porque no se descartan nuevos aumentos. Los que se conocieron hoy, mirá que una compañía también aumenta mañana. Ya todos a partir de mañana con un aumento aproximado del 6%. Gracias. 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 Gracias.